bienvenidos a un nuevo unboxing por tecnautas en esta ocasión te traigo la galaxy fit 3 es la nueva banda deportiva de samsung lanzada al mercado hace solo un par de días y apenas aparecieron los primeros detalles muchas personas se preguntaban por las nuevas funciones que integraba que tan actualizada se encuentra respecto a la versión anterior el diseño y por supuesto qué valor tiene dentro del retail lo primero que destaco es que contaremos con un reloj deportivo con más de 100 tipos de entrenamientos tanto en entornos terrestres como acuáticos debido a su resistencia a estos ambientes sin nada más que decir quédate a continuación a través del siguiente unboxing por tecnautas donde conocerás la galaxy fit 3 lo primero que vemos apenas abrimos la caja es el reloj vemos también que tiene una pantalla más grande si la comparamos con la versión anterior las correas son intercambiables y son fáciles de instalar tenemos además el cargador de dos pines y por supuesto la garantía y el manual de uso este dispositivo se encuentra equipado con un conjunto de sensores incluyendo acelerómetro giroscopio sensor óptico de frecuencia cardíaca parómetro y sensor de luz los cuales proporcionan resultados en tiempo real si tienes un dispositivo samsung te aparecerá inmediatamente que se encuentra un nuevo dispositivo esto apenas enciendos el reloj y realicen los pasos de las configuraciones iniciales de todas maneras este reloj funciona con otros dispositivos tan solo descargando dos aplicaciones que nos muestra la caja en la parte de atrás nosotros escaneamos el código qr de cada una de ellas y realizamos las respectivas configuraciones galaxy fit 3 presenta un diseño de aluminio liviano con una pantalla amoled de 1.6 pulgadas es decir aumenta un 45 por ciento el tamaño de la pantalla respecto a su predecesor esto facilita la lectura de datos característica esencial para el seguimiento de médicas de ejercicio además este reloj cuenta con certificación 5 atm e ip68 lo que significa que está protegido contra el polvo y el agua respecto a la batería puede durar hasta 13 días con una sola carga aunque claro todo eso depende de lo frecuente que le des mientras que la carga llegará al 65 por ciento en sólo 30 minutos galaxy fit 3 no sólo mejora el desempeño físico sino que también fomenta el estilo de vida activo y consciente así proporciona una visión del estado del cuerpo lo que permite una comprensión más profunda de cómo éste responde al esfuerzo físico desde el control de la frecuencia cardíaca hasta el seguimiento del progreso en la distancia recorrida o las calorías quemadas este dispositivo no sólo ofrece datos durante la actividad física sino que también monitoriza de forma continua las 24 horas del día incluyendo el seguimiento del sueño su capacidad para interpretar patrones de sueño contribuye a promover la adopción de hábitos más saludables detectando ronquidos y monitorizando los niveles de oxígeno en la sangre cuentas además con más de 100 esferas de reloj precargadas y son muy rápidas de instalar los diseños de cada una de ellas me parecieron atractivos mientras estaba personalizando las esferas un galaxy fit 3 se encuentra disponible en samsung.com y en todas las tiendas del país en tres colores black silver y pink a un precio desde 69 mil 991 galaxy fit 3 se cuenta con certificación 5 atm e ip68 lo que significa que está protegido contra el polvo y el agua sin embargo no es apto para buceo ni actividades acuáticas a alta presión con una clasificación ip68 puede soportar agua dulce hasta un máximo de 1.5 metros durante unos 30 minutos pero no se recomienda para uso en la playa o piscina además con este dispositivo puedes disfrutar de una conectividad mejorada dentro del ecosistema samsung galaxy permitirá hacer un control remoto para la cámara de nuestro teléfono pudiendo capturar fotografías y configurar temporizadores con cámara remota además de servir como controlador para reproducir y administrar toda la clase de medios en los dispositivos conectados la funcionalidad de cámara remota es exclusiva del galaxy fit 3 en combinación con los teléfonos de la serie galaxy que funcionen con la capa one way 6.0 o superior como por ejemplo el último galaxy s 24 para garantizar una experiencia perfecta también tenemos la opción de sincronizar automáticamente el galaxy fit 3 con el dispositivo móvil cuando no queramos que nos molesten además si perdemos el teléfono podremos localizarlo fácilmente utilizando la función buscar mi teléfono en el galaxy fit 3 por supuesto también funciona al revés también tenemos la opción de agregar tarjetas dentro de la personalización de nuestro reloj es decir tenemos hasta 12 mosaicos disponibles de los cuales podemos ir eliminando y agregando nuevas tarjetas entre las cuales se encuentran alarma temporizador oxígeno en la sangre resumen de salud estrés programa de calendario mensual entre otros todos estos son completamente personalizados y además puedes cambiarlos de lugar parte de las especificaciones técnicas de la galaxy fit 3 son las siguientes cuentas con una pantalla amoled de 1.6 pulgadas de 40 milímetros y la resolución es de 256 x 402 respecto al almacenamiento contamos con una ram de 16 y una room de 256 megabytes la dimensión es de 42.9 x 28.8 x 9.9 milímetros y el peso del reloj es de tan solo 36.8 granos la batería es de 208 miliamperes es decir tienes aproximadamente 13 días continuos de uso la galaxy fit 3 te pregunta si necesitas ayuda cuando detecta una caída mediante sensores integrados incluido un barómetro para otras emergencias puedes pulsar el botón de inicio 5 veces para avisar a tus contactos de emergencia cuando llegue la ayuda aparecerá en la pantalla de bloqueo la información médica que hayas registrado previamente suscríbete a tecnautas ya que dentro de unas semanas estará disponible el review de la fit 3 sin dudas una banda deportiva que llega a un precio económico y que cuenta además con muchas funciones deportivas y monitorización de la salud y